Voces, la poesía y el canto de América Aquí la soledad, aquí la muerte El hombre sin trabajo ni alegría El barro que se aferra a las pisadas impuesta por el hambre cada día El tenue alumbramiento de las madres que gestan a sus hijos desnutridas La firme resistencia a la violencia que sirve como aval a la mentira La noble esperanza de los niños que marchan por la dura travesía Con lánguidos anhelos que se quiebran rondando el mediodía de cocina Aquí la desnudez de la vergüenza Lacerando sin piedad a tantas vidas La cruda realidad de la miseria que no resiste informes de analistas Aquí están los pueblos olvidados Por los sabios que estructuran las políticas La rabia y el dolor del marginado Que nadie reconoce en mi Argentina Olor a goma quemada viene De los barrios de la pruna Llama el bombo y el piquete Corta la ruta Llama arada y humo negro crece Y entre chispa y reverbero Con perfiles de ceniza Los piqueteros Una mujer piel y huesos marcha Y en sus pechos consumidos Mamamantando otro hambriento recién parido Para mi pueblo argentino Salud La libertad y el trabajo La dignidad de los libres del sur Que tantas veces cantamos Para mi pueblo argentino Salud La libertad y el trabajo La dignidad de los libres del sur Que tantas veces cantamos Que tantos han traicionado Yo en patas y hambriado Soy la violencia Y ellos armados Hablan de más Yo en patas y hambriado Soy la violencia Y ellos armados Hablan de más Olor a goma quemada Temen Que se chamusque la historia Dos cosas que les espantan Pueblo y memoria Con un me duele de reuma Llegan hasta los intermercados A reclamar la comida Los jubilados Iban al corte compadre firme Frente a la gendarmería Y en las ollas populares Y en las ollas populares Brama la vida Para mi pueblo argentino Salud La libertad y el trabajo La dignidad de los libres del sur Que tantas veces cantamos Para mi pueblo argentino Salud La libertad y el trabajo La dignidad de los libres del sur Que tantos han traicionado Yo en patas y hambriado Soy la violencia Y ellos armados Hablan de más Yo en patas y hambriado Soy la violencia Y ellos armados Hablan de más Yo en patas y hambriado Soy la violencia Y ellos armados Hablan de más Gracias.